¡Suscríbete al canal! El delito de la extorsión, ya lo sabe usted, si tiene alguna denuncia por extorsión, pues el Ministerio Público tiene a disposición los teléfonos 1572 del Ministerio Público y también la Policía Nacional Civil, el 100. Así que hay que denunciar estas situaciones que registran en el territorio guatemalteco, en donde muchas veces los pandilleros o personas que se hacen, incluso pandilleros, están amedrentando a la población guatemalteca y están extorsionándolas, tanto a empresarios de buses, empresarios de diferentes puntos del territorio guatemalteco, así como a negocios pequeños y personas particulares. Es importante denunciar y es por ello que se están llevando a cabo estas diligencias de allanamiento. Hasta el momento no se ha reportado ninguna captura, más adelante le daremos a conocer el listado de personas que van siendo capturadas conforme pasa el tiempo. Pues está la información de última hora, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más noticias.